Son imprescindibles para la sociedad los primeros en llegar cuando hay una emergencia e intentar dar respuesta. Esta mañana se ha presentado el plan de emergencia municipal que coordina a los distintos equipos de salvamento y ayuda que trabajan en la ciudad. Un texto que pretende marcar un protocolo de actuación ante alertas y emergencias. Es obligatorio en municipios de más de 20.000 habitantes y contempla aspectos como el diagnóstico del riesgo de cada ciudad, catálogo de recursos, directorio de teléfonos, planes de actuación y operatividad. En Albacete los fenómenos meteorológicos como conatos de incendio o inundaciones se califican de alto riesgo. Los accidentes de tráfico, ferroviarios o aéreos de riesgo medio y de bajo riesgo las emergencias biológicas por contaminación, personas desaparecidas o ataques terroristas. Un plan que cuenta con una dotación presupuestaria de 75.000 euros y al que pueden acceder a través de la página web del Ayuntamiento.